Le doy la bienvenida a Antonio Malacara. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, bien. Con algunos problemas de audio porque apenas te escucho, pero muy bien. Estoy a punto ya de subir al avión, pero dime. No, a ver, ¿cuál es la importancia del Atlas del Jazz que nos presentas hoy? Mira, son muchos los perfiles o las importancias, aunque se oiga totalmente jactancioso. Pero yo creo que la principal importancia de esto es que hay testimonios de todos y cada uno de los estados de la República. Testimonios de cómo ha surgido el jazz en cada una de las localidades, de cómo se ha desarrollado, cuáles son los problemas a los que se enfrentan en la actualidad. En fin, es una revisión. Es la primera fotografía de cuerpo entero del jazz en este país. Creo que ahí radica la mayor importancia. ¿Qué papel juega Sonora aquí, por ejemplo, en este Atlas? No te escucho. ¿Qué papel juega Sonora en este Atlas? Válgame uno importantérrimo. Importantérrimo porque hay músicos de primerísima línea. Además, la situación fronteriza, pues, con Estados Unidos, que fue donde nació esto, aunque casi de inmediato perdió la carta de naturalización. Pero, mira, nada más con el Cheche o con Óscar Mayoral, Luis Mario Rivera, en fin, hay músicos de primerísima línea, y entre los pioneros del jazz en el país está el Kennedy Noriega. El papel es muy, muy, muy importante, tanto a nivel histórico como en la actualidad, como con el jazz contemporáneo. Sí, hay todos esos que mencionas que están vigentes y que son parte de esta cultura. ¿Y por qué ir a Hoy en la Noche? ¿Qué nos vas a presentar, Antonio? Pues vamos a platicar más que nada de los resultados que ya se han obtenido. Bueno, era importante que hubiera un primer enlace entre los diferentes protagonistas del jazz en el país. Esto se dio y se están viendo resultados sorprendentes, que a mí me sorprenden mucho, 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 porque se articulan los esfuerzos y crece, crece la oferta, crece conceptualmente y a nivel, ¿cómo lo puedo expresar? A nivel no solo cuantitativo, sino cualitativo, creo que está consiguiendo los objetivos, pues. Bien, presenta entonces este Atlas una historia, una propuesta, es decir, ¿dibuja qué? El nacimiento de, nomás para darnos una idea en resumen, de cada estado. Mira, presenta en realidad no una historia, sino 32 historias, una por cada estado del país. Es muy, muy diferente. México, recordemos que México es muchos Méxicos, y es muy diferente la realidad en Tapachula, al sur de Chiapas, que la realidad que se vive en Ensenada, en la península de California. Y todo esto se ha revisado con lupa, y creo que es muy, muy entretenido, además de leccionador, creo que es muy entretenido estar leyendo todo esto. Muy bien, va dirigido para chicos y grandes, ¿para quién? ¿Quién puede estar ahí? Absolutamente de todas las edades, absolutamente. Hubo un tiempo, hace medio siglo, en que se decía que el jazz era música para adultos y para conocedores, pero ahora es bien gratificante ver cómo los adolescentes llenan las palas de conciertos. Acá en la Ciudad de México, anualmente hay un festival con jazz europeo, el famoso Eurojazz, y el 80% de los asistentes son adolescentes. Ya me están hablando, ya está mi zona para subir. No te preocupes, nos vemos a las siete y media, ahorita en la tarde. Gracias, Antonio. Gracias a ti, hasta luego. Bueno,